Tengo cierta facilidad para resultar nostálgico. De hecho, durante mucho tiempo creí que formaba parte de mi personalidad, hasta que un día me dijo un psicólogo, ¿la gente con usted se divierte? Y digo, sí, usted entonces es una persona divertida, no es entonces una persona nostálgica. Diría que la comedia es difícil, me cuesta más trabajo, es más exigente, convive mejor en aspectos dramáticos, el thriller te permite a lo mejor experimentar con distintas tonalidades. No soy alguien que haya compuesto música sin un encargo en concreto. A mí me gusta trabajar con una pauta que me da una secuencia o un guión o las indicaciones de un director o de un productor. Me estimulan. Con ilusión, quizá al ser bastante más joven, analizaba la posible repercusión o no que tuviese en mi vida, incluso profesionalmente. Con lo cual, un poco inconsciente, que es como creo que hay que vivir. Con cierta inconsciencia. Escucho quizá más música clásica que música de cine. Bueno, a mí los compositores de cine me ayudaron para llegar a muchos compositores clásicos. A Aaron Copland o a compositores británicos del siglo XX. Me gusta lo que hace Almodóvar, pero... Me hace ilusión que los directores que aún no están por conocer sean con los que yo pueda trabajar. Puedo juzgar con cierta adjetividad mi trabajo, pero necesito que pase bastante tiempo y que esa obra casi casi se me haya olvidado. Me gusta un alayo que hay en Historia de un beso. Aquí está. Hay muchas corrientes creativas y estéticas que se plasman en el cine. Desde el más comercial hasta el más vanguardista. Y yo creo que ese es el... por eso hay que protegerlo. Porque sirve para enriquecer el espíritu.